Relájate, que quiero ser tan bien Relájate, que quiero ser tan bien Loco amor, qué situación Al estar junto a ti pierdo la respiración Veo en tus ojos, anticipación Relájate, vamos a disfrutar El amor, viene y va Pero esta vez yo sé, de verdad Esto que siento no es algo temporal La pasión me va a enamorar Loco, loco amor, no te preocupes No hay prisa, loco amor Tenemos tiempo, quiero hacerlo bien Loco, loco amor, despacito, paso lento Loco, loco amor Loco, loco amor, despacito, paso lento